... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada de nuestra historia. A través de sus páginas el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer todas estas historias es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Esta campaña iniciada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...y sus socios contra la corona pasa ahora por culpar a la derecha de capitalizar la institución... ...y convertirla así en una monarquía partidista. Así se ha expresado hoy la presentadora del programa matinal de televisión española... ...en una entrevista que le ha hecho a Cayetana Álvarez de Toledo. La exportavoz del PP ha dicho que ese es un planteamiento perverso. Porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente a la institución... ...y cuando otros la defienden la acusan de politizar. Es decir, el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en Alianza... ...es o de puesto o de derechas. Eso es perverso. Es decir, acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan. Lo que nos están diciendo es, vosotros calladitos, no defendáis a la corona... ...que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso. Y lo que hay que hacer, y yo hago un llamamiento, es a todos los demócratas españoles... ...que se sienten reconocidos y reconfortados por la España en 1978... ...a todas las personas republicanas, verdaderamente republicanas... ...que se identifican con los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad... ...que salgan a defender al rey. Bueno, pues parece evidente, Ana, tanto el PSOE como Podemos... ...Podemos especialmente, los reconocidos, son los que están tratando de socavar la monarquía... ...que están en contra de la institución. No, vamos a ver, son partidos, adviertamente, llevan en su ADN y declaran que son de republicanos... ...obviamente no son monárquicos, está claro, y no es algo ilegal. El posicionamiento que hace la señora Cayetana en el sentido y que deja, de alguna manera, izquierda, republicana... ...derecha, monárquica, es también falso. O sea, la república, el concepto del republicanismo es tanto de izquierda como de derecha. O sea, yo tengo amigos de derechas y que se sienten profundamente republicanos, o sea, evidente que un partido... Sí, pero Ana, esto yo lo respondía cuando la entrevistadora le dice, ustedes los de derecha, al reivindicar la figura de rey son los que la están politizando. Pero ella lo retoma, ella lo retoma porque dice, la izquierda, cuando se siente republicana, oye, la izquierda, evidentemente, es republicana... ...porque no entiende que una persona tenga más derecho por el resto de los ciudadanos. Muchas derechas también pueden ser republicanas. No, es muy difícil que una posición de izquierda pueda defender una monarquía, porque no entra ideológicamente dentro de sus planteamientos. Pero al revés, sí, en el pensamiento ideológico de derechas, que se sientan republicanos. Entonces, es un falso debate, es un falso debate. Pero la libertad de expresión, de poder opinar, si en un futuro se quiere que España sea una república, o los beneficios que tendría la república, es que no veo nada para poder decir en contra. O sea, puedes decir lo que quieras en el futuro de tu país o como proyecto. No es ilegal, es lícito. Claro que es lícito declararse republicano y desear una república es perfectamente lícito. Claro, entonces no veo un ataque al rey. Lo que no parece lícito es que un gobierno ataque a la propia jefatura del Estado cuando han jurado lealtad o prometido lealtad y hay un orden constitucional con una monarquía parlamentaria que se ataque a su propia jefatura del Estado. Es lo que extraña, quizás. No, yo no he visto tal ataque. O sea, el único ataque que es por lo que se ha tenido esa difusión fueron las palabras del ESMES cuando fueron en el acto de la semana pasada. Después de que el gobierno vetara la presencia del rey. Claro, pero bueno, había, lo hablamos en esta mesa, un calendario en el cual no se sabía cuándo se iba a dar esa sentencia que corresponde a la judicatura y que no se sabe previamente. Sánchez y el rey van juntos a Barcelona. Bien. Porque, claro, no están comprometidos como con los jueces, van a un acto económico que ahí sí les interesa dar imagen internacional. No estaba prevista la sentencia y no estaba cerca el 1. Que se quisiera también conservar ataques a la corona, eso no es defensa. No era una defensa del gobierno a la figura del rey. Bueno, vetar la presencia del rey, algo que el rey quería estar. Para el Partido Socialista era defender a la presencia del rey en Barcelona. Sí, sí, pues lo defendió a la perfección. Claro, pues para el Partido Socialista sí, y era para preservar su persona. Bueno, yo aquí lo que creo que al final hemos caído todos en una maniobra de distracción de Unidas Podemos. Pablo Iglesias, pocos días antes, en su Consejo Ciudadano, ante sus colegionarios de su partido político, dijo que su objetivo principal era atacar a la corona. Entonces, ¿qué ha conseguido? Que pasásemos de hablar días previos de todos los casos que están alrededor de Unidas Podemos a crear un debate en nuestro país sobre la jefatura del Estado, sobre nuestra propia Constitución, que dice que España es una monarquía parlamentaria. Ha conseguido desviar la atención hacia donde a él le interesaba más, cosa que a los que defendemos actualmente el marco constitucional, no porque seamos monárquicos o republicanos, sino porque estamos viendo todos los días ataques directos al Estado de Derecho y al marco constitucional vigente en nuestro país, y pensamos que los populistas quieren, como estrategia, atacar a las instituciones, desprestigiarlas para poder colar su discurso populista, y al final tenemos que ponernos a defender primero lo básico, porque yo estaría encantado de abrir un debate de sentido común sobre las reformas que hay que aplicar a la Constitución española, porque hay muchas cosas que podemos mejorar, por ejemplo, cuando hablamos de las competencias autonómicas para que deje de haber un mercadeo con los independentistas de turnos y los partidos nacionalistas. Hay muchas cosas que mejorar en nuestra Constitución, por ejemplo, la ley electoral, pero ahora mismo lo que hay es que defenderlas de los ataques constantes que estamos recibiendo. Entonces, cuando unos quieren hacer, bueno, a mí me parece que atacar al sistema que tenemos actualmente, cuando te conviene, porque el debate ahora mismo en España debería ser salvar vidas y no la monarquía parlamentaria, porque creo que no es el principal problema que preocupa a los españoles. Pues a mí me parece un ataque cuando, si una institución está acostumbrada a velar o al acto que mencionabas anteriormente, a presidirlo, que una decisión del gobierno quiera apartar a la monarquía de su cometido porque le interese electoralmente al señor Sánchez para sacar los presupuestos generales del Estado. El gobierno refrenda la agenda del monarca, ¿sí o no? Y lo ha hecho este gobierno y todos los gobiernos. O sea, que me parece, ¿ahora nos llevamos las manos a la cabeza? ¿Por qué el gobierno refrenda la agenda del monarca? Yo lo que digo es que si la soberanía del pueblo español en el poder jurídico está representada por el jefe de Estado que presidía el acto de toma de despachos de los jueces que hubo en Barcelona, si el rey suele presidirlo, ¿por qué el gobierno, sin dar ningún tipo de explicación, toma una decisión concreta para...? Porque se le ofreció a Lesmes que diera otra fecha. Y el señor Ocupa Lesmes decidió no dar otra fecha. Y además le puso al monarca en una situación incómoda a filtrar una conversación privada. Eso es realmente un ataque a la monarquía. La del señor Lesmes al filtrar una conversación privada y dejarla en una situación muy incómoda. A ver, Albudera. Yo creo que negar que hay un enfrentamiento de la Moncloa contra la Zarzuela, en fin, es como negar que hay un enfrentamiento de la Moncloa con la Comunidad de Madrid. Pues yo creo que es meridianamente claro, pero yo creo que aquí no estamos en un debate monarquía y república. Y yo le voy a dar la razón a Ana, es que la forma de Estado no tiene absolutamente nada que ver con ser de izquierdas o derechas. Aquí tienes sentada al lado tuya a una republicana, como soy yo. Pero yo creo que hay que defender la Constitución de 1978, porque yo creo que Podemos, cuando habla de cargarse la monarquía, en primer lugar, dudo mucho que Irene Montero y su coro de ministra Estartita sepan lo que es la república. Eso, de entrada, no están defendiendo la república, están defendiendo un cambio de régimen, que es un tema muy distinto y estoy hablando de Podemos. ¿Lícito o no? Defender un cambio de régimen... Es lícito. A ver, yo puedo defender la pena de muerte y sigue siendo lícito. Pero necesitarás el apoyo, un cambio de régimen, necesitas el apoyo de tres quintas partes de la Cámara. Pero si no te adelantes, ¿por qué no ha acabado? Ah, perdón. ¿Entre ese cambio se necesitaría el Partido Popular? Bueno, entonces, ante lo que estamos no es ante un debate monarquía-república que a la gente de la calle, además, en plena pandemia, en plena crisis económica, sinceramente les importa una higa y la gente no se hace estos planteamientos. ¿Qué es lo que hace Podemos? Introduce, en primer lugar, la monarquía como escudo, porque no se está hablando solo de Kitschén, aquí se está hablando de la corrupción de Podemos. Estamos todos los días desayunándonos con que neurona, que si troceo contratos en México, que si lo uno y que lo otro. Entonces, mola mucho sacar al rey por delante, montar una cortina de humo brutal para que no se hable de Podemos. Pero, por otro lado, Podemos, y esto es que lo dicen ellos mismos, tiene un proyecto de poder, un proyecto de poder que es totalitario, es un cambio de régimen. Y esto lo dice el propio Podemos, lo dice Monedero, basta con leerlo. Bueno, pues las granjas comunistas eran democráticas. A ver si ahora va a resultar que el comunismo es democrático, querida Ana. El comunismo no es democrático, es una ideología totalitaria como es el nacionalsocialismo, y por cierto, condenado por la Unión Europea, condenado por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, al mismo nivel que el nacionalsocialismo. Porque, ¿sabes qué pasa? O sea, que comunismo, fascismo y nacionalsocialismo, junto con el nacionalismo, fueron los totalitarismos que asolaron el siglo XX Europa. Y el problema es que tenemos a un Podemos, que tiene un proyecto de poder absolutamente rancio, comunista, y que está introduciendo el intentar derribar la monarquía para así provocar el cambio de régimen. Están siguiendo ni más ni menos que lo que hicieron en Venezuela cuando empezaron con lo del proceso constituyente. Y aquí una que es republicana, lo que va a decir ahora es, viva el rey. Porque el rey, ¿qué supone? El rey supone el espíritu de concordia de los españoles que nos dimos en los años 70. Eso es lo que supone la figura del rey. La unidad de todos los españoles y además que queremos vivir en paz, que no queremos ese guerracivilismo de baratillo de Irene Montero, Pablo Iglesias y toda esta tropa. Y por eso mismo es verdad que pudiendo ser de derechas, igual que hay republicanos de izquierdas, que hoy pueden gritar viva el rey. Y pueden gritarlo si son conscientes que lo que tenemos enfrente es ese proyecto de poder totalitario, quitarnos la libertad a todos, no sustituir la monarquía por una república. Mira, ningún cambio. Es más, si García Trevijano oyera esto, hablar de la república. Si ningún cambio de régimen se puede realizar, necesitas tres quintas partes de la cámara. O sea, es que es imposible. En Venezuela se ha hecho, en Bolivia se ha hecho, en Ecuador se ha hecho. Estás poniendo casos muy concretos. Estamos hablando de un país democrático, europeo, como es España. Estamos hablando de España-Venezuela. Cansada, muy cansada, que el Partido Popular, cuando tenga que defender una idea, tenga que sacar Venezuela de por medio. Pero yo te he dicho que soy republicana. Ya, pero yo no conozco a ningún republicano que diga viva el rey. Pues mira, aquí está, dice ahora viva el rey, viva el rey, porque el rey es lo que nos sostiene. Déjame, por favor, terminar, Almudena, Almudena, que te he escuchado, déjame terminar. Ningún republicano puede decir viva el rey. Yo puedo entender que es lo que tenemos ahora, y se aprobó así en la Constitución, en el momento constituyente. ¿Qué es lícito que, y cuando se tenga una mayoría, que efectivamente, que pueda ser que este país sea una república? Sí. ¿Qué es lícito que partidos republicanos tengan ese ideario político? Por supuesto. Oye, y es totalmente lícito que una persona crea en una república constitucional, como la que defendía Antonio García Trevijano, que preservaba la libertad de las personas. O una república como la que hay en los Estados Unidos de América. Ahora ya es más dudable que sea lícito utilizar la monarquía de escudo para imponer un cambio de régimen totalitario. No, la monarquía se ha puesto ella misma, sola, en el foco, por gracias al rey emérito. Pero no habíamos quedado en que era lo de Barcelona, que habían ido a Barcelona. Sí, sí, pero estamos hablando de la institución, la monarquía, la monarquía en general, como institución y la corona. Puede haber monarquías. Yo creo que en todo caso, si don Juan Carlos ha hecho algo, habrá que hablar de don Juan Carlos y nada tiene que ver don Felipe. A ver, vamos a dejar hablar a Cristiano. No podemos perder el norte de que se ha puesto un debate sobre la mesa, cuando no es la máxima preocupación de los españoles, ahora mismo, si monarquía o república, cuando tenemos la situación que tenemos ahora mismo, tanto económica como sanitaria. O sea, es decir, aquí alguien, interesadamente, ha puesto un debate sobre la mesa y el tema del cambio de régimen que sacaba Almudena, yo tampoco soy, Ana, de teorías así de conspiración, de pensar que van a imponernos un régimen totalitario. Pero tienes que reconocer que, por ejemplo, no es buena imagen para el gobierno que se esté planteando el cambio de la ley orgánica para nombrar al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo, que llevo bastantes años diciendo que la política saque las manos de la justicia, que ahora quieran reducir el número de diputados para poder nombrar a los jueces, bueno, a una sola parte de los jueces, porque la Constitución es verdad, que blinda el que puedan nombrar a todo el Consejo General del Poder Judicial a través del Congreso, pero al final da una mala imagen de lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez, porque demuestra unas intenciones un poco turbias, queriendo meter la mano en la justicia, queriendo atacar al sistema monárquico parlamentario que tenemos a día de hoy con los miembros de Unidas Podemos y los que defendemos la libertad, el Estado de Derecho, que se cumplan las normas, al menos estamos preocupados, preocupados porque aquí algunos quieren imponer un criterio y encima, si tú, en mi caso no es el que vaya a defender yo a la corona, pero en un momento que protestas te tachan de derechas, es que al final, dice, oiga, perdona, pero esto empezó cuando empezó Sánchez de presidente, todos los que no aplaudíamos a Sánchez éramos fachas, y hombre, tener que escuchar que uno es facha por no aplaudir a Pedro Sánchez, al final, falta incluso la libertad de expresión en este país. Vuelvo e insisto, la Constitución es un total, no es solo una parte que está en la que me gusta y está en la que tomo. Artículo 66.1, las Cortes Generales representan al pueblo español, que es donde está la soberanía, y están formadas por el Congreso de los Diputados y Senadores, y estos son los que eligen a los representantes de la justicia, y en el nombre del Rey. Pero cambiar una mayoría cualificada a una mayoría. Bueno, pero no solo de la Jefatura del Estado y de la Monarquía se ha hablado en la entrevista de esta mañana, en Televisión Española, Cayetana Álvarez de Toledo se ha referido también a Televisión Española, le ha pedido a TVE que no avance por la misma vía que TV3, que ha definido como una ruina sectaria, ante lo que la presentadora se le ha encarado diciendo que son los políticos los que tienen que renovar la cúpula de RTVE. Cuando la ex portavoz del PP ha querido referirse a Rosa María Mateo, la presentadora la ha interrumpido. No voy a entrar ni en las cifras, o podría entrar, estamos en Radio Televisión Española que tiene una responsabilidad enorme en la transmisión, en la comunicación, en la consolidación de vínculos comunes entre españoles. Esta casa gasta unos 1.200 millones de euros al año, tiene un déficit absolutamente inmenso, monstruoso déficit. Yo pido que esta casa, y ahora que usted empieza un programa nuevo, no vaya por la vía de TV3, que no avancen por la vía de TV3, que es una ruina sectaria. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplos recientes. Hace poco se han nombrado directora de informativos en Cataluña a una persona que va con un lazo amarillo en la solapa. Ese lazo amarillo, básicamente lo que quiere decir es que España es una dictadura y que tiene presos políticos. Eso es un ataque a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles, es decir, una institución pública pagada por todos. El otro día también, desde esta casa, se hizo una entrevista al señor Puigdemont. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Se hizo una entrevista pagada por todos los españoles a un prófugo de la justicia, que se dedicó a decir lo que siempre dice, que es a denigrar la democracia española, las instituciones, la corona que es cúspide del sistema. Yo le voy a pedir como trabajadora de esta casa que renueven nuestra cúpula. De hecho, la renovación de la cúpula del Consejo de Administración de Televisión Española está en manos de los políticos, son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo para renovarla. Nosotros, los trabajadores, les solicitamos a ustedes. Está en sus manos que lo hagan. No, nosotros, renovación, hemos estado en cada tanto. La señora Rosa María Mateo llega a cada tanto. El señor Álvarez de Toledo sabe que está en sus manos. La renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española está en manos del Congreso de los Diputados. Sí, pero no nos ponga todos en el mismo saco. O sea, en manos del Congreso. Sí, sí, no. La señora Rosa María Mateo la puso el Partido Socialista diciendo, esto es una fórmula temporal. La señora Rosa María Mateo es responsable de esta degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores. Y también del sectarismo creciente que hay en esta casa. Yo digo, cuando... No quiero discutir con usted de eso, por favor. De verdad, no quiero discutir. Pero para mí es muy importante que esto se sepa, porque no es una televisión privada. No quiero discutir. La pagamos todas. No quiero discutir con usted, y no es mi papel defender a la presidenta, pero la presidenta también ha solicitado, Rosa María Mateo, ha solicitado que se renueve el Consejo de Administración, que está en sus manos, de verdad. No quiero discutir con usted. Es que no ha venido a debatir y a conversar sobre los grandes asuntos españoles. Este es un asunto también. Hemos venido a entrevistar a usted, aunque usted me cuente. Yo no quiero debatir con usted. Mi papel no es debatir con usted. Le quiero preguntar. Eso es lo que ha ocurrido esta mañana en Televisión Española. Almudena. Genial figura, Cayetana. Me encanta. Me encanta porque ha puesto a Televisión Española ante sus propias incoherencias. Además, me encanta verlo porque yo soy de esos españoles que ya somos mayoría que no ve Televisión Española, que sabes que está hundido en audiencia desde que esta señora Rosa María Mateo se puso al frente. Y evidentemente, yo creo que Cayetana pone el dedo en la llaga cuando dice una cosa. Es que esto es una televisión pública y no es una televisión privada. A mí que entrevisten a Puigdemont en Telecinco, en Antena 3 o en Distrito TV, me parece legítimo. Ahora, que entrevisten a un prófugo de la justicia, y no quiero volver a entrar, que lo debatimos la semana pasada en si periodísticamente tiene o no interés, en una televisión pública, me parece una vergüenza. Y me parece que Televisión Española lo que está recogiendo en forma de audiencia es lo que han sembrado. Yo, sinceramente, a veces me plantearía, oye, si toda esta gente de izquierdas hace también la televisión y esta es la verdadera televisión, y los viernes en negro ya no tienen sentido, ¿por qué no les vendemos Televisión Española por un euro y a partir de ahí a ver qué son capaces de hacernos? Y vamos a partir de risa. Artículo 20 de la Constitución, se reconocen y protegen los derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El derecho a la información a los españoles, a los ciudadanos, está recogido en la Constitución. Ahí no pone con mi dinero. Con el mío sí. Entonces, si tenemos que votar cada vez que se vaya a entrevistar a un personaje en la Constitución Española, me parece que, de verdad, Almudena, eso va a ser muy difícil, pero el derecho a la información también es un derecho constitucional. Oye, perdona, es que ni que viviéramos en un país donde no hay medios de comunicación. Que cada vez que hablas me interrumpes. Bueno, es que digo así. Ya, hoy guerrera. En cualquier caso, me llama mucho la atención que el Partido Popular se rasgue las vestiduras cuando ha colocado a presidentes de Televisión Española y todavía recordamos al señor Urdazi con su CCO. Yo no veo Televisión Española. Pero hay muchos españoles que sí, Almudena. Hombre, y no me saques Urdazi con comisiones obreras porque te saco la entrevista con Otegi. Tienes la libertad de elegir, gracias a Dios, el canal que quieres. Y puedes leer el periódico que te dé la gana. Efectivamente. Pero déjame, por favor, por favor, Almudena, con mi dinero no. Almudena, que es muy difícil hoy contigo, de verdad. Que España es un país libre y cada español puede elegir el medio que quiera escuchar o leer. Menos mal, menos mal. Y como el derecho a la información es un derecho constitucional, los españoles también tienen el derecho a saber, no a que le transmitan a través de intermediarios lo que opina un determinado personaje. Y si tiene, como discutimos el otro día, importancia. Pero tiene razón la presentadora, que la responsabilidad la tiene el Partido Popular en renovar también el consejo. ¡Ah, vaya hombre! La culpa del mundo ahora es de Cayetana, Álvarez de Toledo y el Partido Popular. Oye, cuando entrevistan a Puigdemont a Otegi, la culpa es de Cayetana, Álvarez de Toledo. Aquí yo creo que hay que recordar que pusieron a Rosa María Mateo, pero dijeron que iban a elegir por concurso público, por concurso público a la persona que liderara Televisión Española. Y esto se ha quedado en el limbo, se ha quedado en el limbo y al final lo que vemos es un país que es incapaz de llegar a acuerdos entre formaciones políticas. Vemos a una señora que sí, en cierto modo, puede tener un color político y está imprimiendo en Televisión Española quizás más de lo que debería en su gestión, pero lo que queremos los españoles es que, si dijeron que iban a hacer un concurso público para que hubiera una persona con mérito y capacidad suficiente para gestionar la pluralidad que tiene que tener la televisión pública, hagámoslo. A mí es que llegue un gobierno y que al final enchufe a gente en diferentes sectores, como tenemos en Correos, Paradores, en el CIS, en tal, enchufe, por ejemplo, la ex ejecutiva de Pedro Sánchez, no me parece que sea el mejor sistema del mundo para que nuestras empresas públicas funcione. Y si hablamos de los medios de televisión público, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista los han usado mal. Telemadrid, en el caso de Esperanza Aguirre, el telepete, el Telemadrid en su día, Esperanza Aguirre, lo utilizó y se notaba claramente en la mano del Partido Popular. En la Comunidad Valenciana también teníamos lo mismo y al final los ciudadanos sienten que las televisiones públicas son un sumidero de dinero público, de impuestos, en vez de pensar en las televisiones públicas como un sitio de pluralidad, de poder transmitir opinión, como decías anteriormente al leer la Constitución, y tienen que estar ahí. Yo no voy a criticar las televisiones públicas si hacen bien su labor de servicio público, si las voy a criticar, si es, al final, un dispendio, un gasto innecesario, porque las están utilizando políticamente para hacer propaganda. Entonces, para eso, sinceramente, como decía Almudena, oiga, con mi dinero, no. Yo prefiero una gestión más eficiente de los recursos públicos que un medio para hacer propaganda. Pero sí que creo que es necesario tener televisiones públicas, pero para un fin, para un servicio público a los ciudadanos, y no para que sea un arma entre los partidos políticos de gobierno y oposición, según quien gobierne. Entonces, ¿por qué era importante tener a alguien elegido por mérito y capacidad a través de un concurso público? Para garantizar la independencia, para garantizar la pluralidad, y no a alguien nombrado a dedo que va a tener que siempre dar las gracias al gobierno de turno, ¿qué le ha nombrado? ¿Qué es lo que estamos viendo siempre en los medios públicos? La señora Mateos está transitoriamente, y además, quien llevó ese concurso público, ¿quién fue? ¿El Partido Popular? No, fue el Partido Socialista. Pero se necesita un consenso. ¿Y quién bloquea ese consenso? El Partido Popular, porque necesita que constantemente que Televisión Española es sectaria y que no se renueva. Pero, ¿quién fue el Partido Popular? Día Almudena, ¿fue el Partido Popular el que abrió ese concurso público? Es que ya no sé si hablas del ESMES, porque es muy malo, porque ahí está. No, estamos hablando de Televisión Española, la que también lleva años. Y entonces, ahí, quien abrió ese concurso público es el Partido Socialista, porque efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Un éxito. O sea, Televisión Española y todas las televisiones españolas públicas deben de ser una fuente de servicio al ciudadano, pero no deben de ser una correa de transmisión de los gabinetes de comunicación de los partidos políticos. Y todas las televisiones autonómicas lo son, porque si sigues, si te vas al País Vasco, te vas a Galicia, te vas, ha sido la televisión Telemadrid de la señora Esperanza Aguirre con todo su grupo de periodistas y así ha sido. Y con Televisión Española y siempre se ha querido y se ha deseado que sea esa BBC española de calidad y con un servicio público y por eso se pidió que estuviera ese concurso público para tener una persona de referente. Mientras, transitoriamente, Rosa María Mateos estaba en la presidencia, ella misma ha declarado que se quiere ir infinidad de veces. Oye, se llama dimisión, cojo y me largo, mira, relleno. Es infinidad de veces. Pues si me quiero ir, me voy. Lo que quieren es que llegue ya un acuerdo con el Partido Popular de cuándo por fin se va a tener alguien. No, es la excusa para echar la duda, pero hablando de servicio público, yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, que es el servicio público de las televisiones en un momento de fragmentación de la audiencia brutal, donde tenemos plataformas en streaming, etcétera, etcétera, y la gente evidentemente tiene canales por los que informarse y ver lo que le da la real gana y es así. Pues yo creo que el servicio público de las televisiones públicas tiene que ser llegar allí donde no llegan las privadas. Por ejemplo, en un caso más cercano, en la Comunidad de Madrid, pues ofrecer, yo siempre lo digo, en la Comisión de Telemadrid, el motín de Aranjuez que representan sus vecinos, que es un tema que no van a cubrir las televisiones privadas porque no le interesan. Y ahora veamos, ¿este es el modelo de televisiones públicas que tenemos o tienen programas que se dedican a competir con la privada? Y se dedican a programas de corazón, a programas de no sé qué, que no tienen absolutamente nada que ver con el servicio público. Entonces, invocamos el servicio público, invoquémoslo correctamente y es que lleguen allí donde no llegan las televisiones privadas. Pero aquí, a mí me pasa con, lo siento, pero con los medios públicos de comunicación lo mismo que me pasa con la ley de educación, que es que cada vez que llega un gobierno los cambia a todos de arriba a abajo. Y todos los que seguimos, por ejemplo, a la radio televisión pública, a Radio Nacional, siempre que hay cambio de gobierno se cambian todos los presentadores de todos los programas. Aquí, cuando hay un cambio de gobierno se cambia la ley de educación y todos los presentadores de la televisión pública. Y a mí no me parece de recibo que cada vez que un gobierno de turno de un color ideológico llegue a la presidencia de España, tenga que imponer todo ese tipo de cambios a la sociedad española porque al final denota querer imponer parte de tu ideología a través o de la educación o de los medios de comunicación. Entonces, en una democracia madura como ya es la nuestra, en una democracia que deberíamos estar pensando más en nuestro futuro que tener que solucionar temas tan del presente, pues creo que sería de higiene democrática el intentar llegar a grandes acuerdos en estas materias. Cuando hablaba anteriormente de reformas estructurales, pues reformas fijas como la reforma de una ley educativa que dure muchos años, pactada en un gran pacto de Estado de Educación, reformas sobre cómo nombrar al Consejo de Administración de las televisiones públicas, tanto nacionales como autonómicas, para que sean así a través de concurso, mérito y capacidad y no haya ningún tipo de sospecha de que el concurso pudiera estar amañado ni no, sin con total transparencia garantizar que haya buenas profesionales para dar tranquilidad a los españoles en cosas que son básicas, son básicas que deberíamos ya tener resueltas para pensar en los problemas reales que tenemos sobre la mesa para afrontar en el futuro en esa revolución digital que estamos viviendo, cómo van a ser los puestos de trabajo del mañana, cómo va a ser esa España competitiva en el mercado exterior, pero bueno, si es que no tenemos hecho ni lo previo, es decir, no tenemos hecho algo que es básico en otros países, es tener una ley de educación que dure 10 años, es mucho pedir. Es realmente difícil conseguir acuerdos de Estado en materia de educación o en trato de los medios de comunicación, se lleva años intentando y parece bastante difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, presumiblemente el 14 de febrero será el día que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, pues que los separatistas seguirán sumando mayoría absoluta, que Ciudadanos ya no será el partido más votado, que el PP crecerá y que Vox entrará en el Parlamento de Cataluña. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡No, no, no! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Estefanía! 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 ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre el día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe. En Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es El próximo 14 de febrero es la fecha en la que más probablemente se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Cataluña tal como anunció la semana pasada el presidente del Parlamento Roger Turren. Según una encuesta de NC Report publicada hoy por La Razón el bloque del nacionalismo seguirá sumando mayoría absoluta pero con cambios internos. El partido con más representación en ese bloque dejará de ser Junts Parkat que con 31 escaños sería superado por Esquerra Republicana que alcanzaría los 35. Los socialistas de 17 pasarían a 25. Ciudadanos que fue el partido más votado en las anteriores elecciones y llegó a tener 36 escaños vería recortado sus diputados a 16 El PP subiría de 4 a 10 y Vox entraría en el Parlamento con 3 escaños El bloque separatista crecería del 47,5 al 47,7% del apoyo pero sin romper la barrera del 50% La Razón destaca este hecho en su portada que el apoyo al independentismo se estanca Tenemos comunicación con José Antonio Vera él es el director de publicaciones de La Razón José Antonio Muy buenas noches Muy buenas noches Javier Bueno ¿Qué interpretación haces de este estancamiento del independentismo? Bueno yo creo que aquí lo que hay es un hastío bastante grande en la población y evidentemente cuando se ve que el tiempo pasa y que todas aquellas cosas por las que de alguna forma les obligaron o les incitaron a salir a las calles a tomar las calles pensando en que iban a conseguir la república allá y que se iban a separar de España pero cuando ven que todo esto no se produce y que además se producen fisuras en el independentismo etcétera yo creo que eso no ayuda a movilizar a la población y en cualquier caso en cualquier caso es que en el tema del independentismo estamos en lo de siempre es decir difícilmente superan o llegan al 50% no llegan casi nunca o no llegan nunca al 50% lo cual lo cual no quiere decir que si hubiese unas elecciones en las que la abstención fuese muy muy grande y se movilizara muy poco el constitucionalismo cosa que puede ocurrir también en estas próximas elecciones uno de los grandes riesgos es el que el constitucionalismo se movilice o se desmovilice y entonces los partidos independentistas que siempre movilizan a su electorado de una forma muy parecida y están los dos millones de votos que aproximadamente suelen tener aunque sigan siendo los mismos de siempre como van a votar y el constitucionalismo no moviliza los suyos porque al final tendrían un mayor porcentaje y estaríamos en eso estaríamos en eso ellos pretenden un poco trasladar la idea que tú conoces bien de que si llegan al 50% o lo superan aunque sea el 50,01 pues entonces ya habría triunfado habrían triunfado las ideas independentistas y por tanto pues como que ya estaría todo hecho para ellos pero eso no deja de ser efectivamente una falacia como bien sabemos porque en efecto aunque en ocasiones tengan mayoría y la tienen desde hace tiempo en el parlamento la realidad es que nunca tienen una mayoría suficiente de votos no llegan nunca a ese 50% Lo que si vemos en la encuesta que publicáis hoy en vuestro periódico es que hay un cambio en la relación de fuerzas internas del separatismo Esquerra supera a Junts per Cat Sí pero fíjate una cosa que en las anteriores o en las últimas elecciones también parecía que iba a ganar Esquerra que iba a superar a Junts per Cat y luego al final juntos por Cataluña pues impuso porque empieza Puzamón a hacer gala de su populismo y ya es muy habilidoso en eso y al final resulta que termina ganando Esto es una encuesta y por tanto tiene el valor de una encuesta que efectivamente ya se hace en un momento muy próximo a las elecciones si es que efectivamente se confirma que van a ser la fecha que Turrén parece que está por designar pero hay que esperar hasta el último momento porque la separación que hay por Cataluña y Esquerra Republicana realmente es pequeña y ahora es un 35-31 en las anteriores elecciones pues fue un 36-34 y eso no un 36-34 no perdón un 34-32 es decir son dos escaños arriba o abajo y eso verdaderamente puede cambiar en cualquier momento ¿no? Respecto a otros partidos vemos varias cosas curiosas Ciudadanos por ejemplo pierde 20 escaños después de haber sido el partido más votado en las anteriores elecciones parece ser que se confirma el hundimiento que sufre a nivel nacional ¿no? Completamente ¿no? y además con el problema está en que Ciudadanos generó unas expectativas que han sido absolutamente fraudadas y ha sido una pena ¿no? porque es una victoria que no ha servido para nada ni ellos han servido utilizarle y sacarle partido han desaprovechado todas las oportunidades ni realmente ha tenido ninguna utilidad yo creo que incluso en el extranjero daba la sensación de que el partido más votado era el partido de Puigdemont cuando en realidad eran Ciudadanos y eso es porque los de Ciudadanos yo creo que se olvidaron de hacer una política a nivel internacional de trasladar la idea de que efectivamente ellos eran el partido más votado y ellos eran un partido españolista no independentista al menos ha sido un gran fracaso y bueno eso se va a traducir en esta bajada que es muy espectacular porque es pasar de los 36 escaños que tuvieron a tan solo 16 me parece que es la cifra que da la encuesta y eso es muy muy poco suponiendo que sea ese el resultado final que ya veremos eso está claro y es de suponer que justamente es aquella de Ciudadanos la que hace que sus votos se desplacen hacia otros lados y por ejemplo que el partido popular crezca en contra de otras expectativas que tenían otras encuestas de 4 hasta 10 escaños y el otro elemento curioso la entrada de Vox en el parlamento con 3 diputados si es muy relevante el partido popular yo creo que tiene estas elecciones primero recoge o recupera gran parte de los votantes que se fueron a Ciudadanos y eso le hace subir y luego tienen un candidato que yo creo que es bastante bueno que tiene cierta pegada desde el punto de vista de la conexión con la gente y Vox pues es evidente que iba a subir porque Vox está manteniendo unas posiciones que sintonizan con una parte del electoral de una forma muy relevante la pena es que al menos bueno aquí nos está viendo un escenario que podría darse que todavía no sabemos porque hay negociaciones en ciernes entre el partido popular y Ciudadanos al menos para ir juntos en Lérida y en Girona en Girona bien si eso ocurriera las cosas podrían cambiar no sé si mucho o poco realmente poco porque ya sabemos que son provincias en las que el peso del independentismo es muy grande yo creo que si algún día se le quiere vencer al independentismo en Cataluña hacen falta una serie de cuestiones que son básicas uno que el electorado no independentista se movilice como en otras como por ejemplo en las elecciones generales cosa que da la sensación de que ahora no va a ocurrir y en segundo lugar que el voto no independentista por lo menos el voto del centro derecha vaya unido por lo menos en aquellas circunstricciones pequeñas como son Lérida Girona o Tarragona en donde efectivamente la dispersión del voto lo que hace es que al final esos escaños que podían conseguir no se consiguen porque ese voto está disperso y se va directamente a la basura a la paperera es una pena y ahí a mí me parece a mí que sería fundamental que Vox el Partido Popular y Ciudadanos hicieran un esfuerzo de convergencia para ir juntos en esas provincias más pequeñas pues veremos lo que ocurre porque como bien dices esto no es más que una encuesta José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables muchas gracias a ti a todos vosotros y buenas noches muy buenas noches Cristiano ¿cómo lo ves? pues bien la verdad es que estoy bastante de acuerdo que hace falta una estrategia común del constitucionalismo para ilusionar al electorado y que no se quede en su casa en esas posibles elecciones del 14 de febrero además tenemos suficiente tiempo por delante si es verdad que se mantiene dicha fecha estamos hablando de cuatro meses y medio para mandar ese mensaje ilusionante a los catalanes no independentistas de que somos capaces de unirnos pensando en un proyecto común en un proyecto ambicioso de país de país de España que juntos de la mano dentro de Europa podemos conseguir grandes cosas entonces ¿cuál es la clave? para realmente que sea una unión constitucionalista haría falta la participación del PSC que ya sé que durante mucho tiempo ha actuado ha jugado un poco digamos ha actuado con doble rasero respecto al independentismo y creo que el Partido Socialista tiene que actuar en esta materia del lado constitucionalista y sería importante en esa unión que estuviera el PSC pero ya sé que el señor IZ no entra dentro de su agenda este tema pero sería la forma real de ilusionar a los catalanes con una posible candidatura de Ciudadanos Partido Popular y el Partido Socialista catalán ¿no? Entonces ¿esto es posible? Creo que no ¿sería la fórmula de que no consiguieran más de 50%? Porque el partido del señor Puigdemont Puigdemont ha dicho que quieren llamar a la sociedad a la desobediencia y además también han dicho que si superan el 50% van a pedir a Europa el referéndum para Cataluña van a pedir apoyo europeo a ese referéndum es decir volvemos a la situación previa del 1 de octubre y esto no nos lleva a ningún lado y los catalanes tienen que ver que la gestión que ha realizado el señor Torra ha sido pésima vamos no ha habido gestión como tal que lo único que saben es apelar al discurso independentista en vez de solucionar los problemas de los catalanes y que tenemos muchas otras cosas que hacer sobre la mesa en vez de estar escuchando estos cantos nacionalistas populistas que tiene el independentismo a día de hoy entonces a mí me encantaría poder ilusionar a los catalanes con una candidatura que vieran realmente esa unidad transformada en realidad y además poner la estrategia en marcha desde ya porque 4,5 meses 4 meses y medio en política es mucho para transmitir un mensaje a los catalanes que se piensan quedar en su casa que están pensando quedarse en su casa es tiempo suficiente para poder decirles que otra cosa es posible a otros cuatro años de gobiernos nacionalistas que ya sabemos que están hundiendo Cataluña entonces creo que esa fórmula sería acertada sería un experimento diferente y ahora mismo lo que falta y lo que me cojo principalmente de la intervención anterior del periodista de la razón lo que hace falta es ilusionar y ahora mismo en la política española no hay ilusión vista la forma de hacer política que se está haciendo en nuestro país cojo tus palabras efectivamente falta esa ilusión ese proyecto y falta también desde los partidos como tú bien dices constitucionalistas de presentar ese proyecto que Ciudadanos ha sido ese espejismo que podía haber hecho y realmente haber presentado que se hubiese presentado Inés Arrimadas a esa moción y haberse presentado como candidata aunque la pierda pero es que bueno que la iba a perder pero es parte del precio político pero haber presentado a la sociedad catalana que había un proyecto viable era necesario y se tenía que haber presentado y esa escapada de líderes a Madrid pues ha dejado pues exactamente lo que han visto es como un proyecto en el cual sus líderes lo han utilizado para su presentación o su carrera personal en Madrid pero han abandonado a los catalanes y es el precio que están pagando ahora Ciudadanos en Cataluña y de ahí que bajen las encuestas si realmente hubiesen seguido allí trabajado allí no haberles dejado solos no tendrías por qué ahora acusar al Partido Socialista de su constitucionalismo que evidentemente está el lado constitucional el PSC y el Partido Socialista aquí el problema es como abandonado Ciudadanos a todos aquellos que votaron por esa unidad del constitucionalismo como un proyecto diferente ilusionante que es lo que representó esa manifestación del día 8 de octubre encabezada por Sociedad Civil Catalana en cualquier caso ahora mismo realmente la cuestión va a ser la guerra entre RC y Junts y me parece que va a ser el sorpaso de RC y a ver cómo va a quedar esa coalición porque no es que se lleven muy bien y luego hay que tener algo también en cuenta que RC es un partido de izquierdas y Junts es un partido de derecha con lo cual tampoco sus agendas económicas coinciden porque a mí me hace mucha gracia cuando el señor Rufián aquí en Madrid tira de las orejas al señor Sánchez por si hace algún tipo de coalición con Ciudadanos en sus presupuestos pero no sé si RC está a modo de realizar unos presupuestos o cualquier tipo de políticas con un partido como Junts que es de derecha y con una traición se necesitan y no tienen no lo tengo muy claro no tienen ni diario político salvo el camino a la independencia sí pero no lo tengo muy claro esa guerra está ahí con lo cual es un momento excelente para el resto de partidos de presentar un proyecto a la sociedad catalana sin duda pero bueno y también que los oyentes sepan que cuando hablamos de los catalanes es que hay catalanes en esa excesiva polarización que cuando hablamos que se creen que todos o por lo menos en Madrid o en otras partes de España todos son independentistas no hay autonomistas no todos los catalanes somos independentistas efectivamente yo no lo soy claro claro que no soy profundamente español por ser catalán justamente hay muchas opciones y eso es quizá algo que muchos no entienden entre otros Quim Torra sí pero lo que quería decir es que hay muchos que han votado por partidos independentistas sin ser independentistas simplemente por castigo a cómo se estaba hablando en el resto del país hacia los catalanes bueno yo creo a mí me gusta ser pragmática sobre todo creo que es muy bueno en política ser pragmático y a tenerse la realidad si la encuesta DNC Report para la razón se confirmara a lo que vamos es a un gobierno Esquerra PSC los comunes esa es la realidad y coincide en la parte del análisis que has hecho Ana sobre Ciudadanos mirad en política es muy importante tiene razón cristiano generar ilusión pero vete tú ahora a explicarle a la gente que sacó las banderas a los balcones en Cataluña después de décadas de opresión que se generó toda aquella ilusión que Ciudadanos consigue ganar las elecciones en Cataluña y no se presentan en la investidura y a partir de ahí no perdona es que era muy importante porque efectivamente como ha dicho José Antonio Vera a nivel internacional lo que ha quedado es la percepción de que volvieron a ganar los independentistas porque no se presentó un discurso alternativo yo estuve en la puerta a Brandenburgo de Berlín enviada por la razón poco después de aquellas elecciones y la gente del extranjero pensaba que habían ganado los independentistas porque Ciudadanos dejó abandonada esa gente ¿dónde se ve eso? en la misma encuesta fijaos un 19% de los votantes de Ciudadanos de las últimas elecciones se van a la abstención no todo el voto se repite se reparte entre PP Vox y el PSC no es verdad y el problema es que volver a generar esa ilusión una vez que has fallado a esa gente que sacó las banderas me podéis contar que el desideratum es la paz en el mundo pero la realidad es que la gente está decepcionada y eso es lo que ahora va a provocar y afortunadamente con menos del 50% que los golpistas vuelvan a ganar las elecciones en Cataluña y además lo va a hacer la izquierda y va a formar gobierno con el PSC y con los comunes Yo creo que la prensa internacional sabía que había una mayoría de escaños independentistas y por mucho que decís que Ciudadanos se hubiera presentado en vestidura no hubiera cambiado yo soy tan crítico con la moción de censura de Vox que no dan los números como con decir que Ciudadanos se tiene que presentar a una investidura que no dan los números es decir es un engaño hasta la sociedad catalana en este caso presentarse a una investidura sin los suficientes apoyos ni siquiera sabemos si estuviera estaría garantizada yo lo que digo es analizar menos el pasado porque si queremos analizar el pasado digamos Ciudadanos fue un proyecto en Cataluña en ese momento concreto que ilusionó a gran parte del electorado porque ganó las elecciones pero vamos a analizar mirando hacia el futuro que tenemos que hacer los constitucionalistas para conseguir ilusionar entonces hay que buscar puntos en común hay que buscar acuerdos hay que buscar unión de partidos políticos en coaliciones electorales y hay que demostrar que estamos dispuestos a ceder por un bien común que es combatir al independentismo en Cataluña por el bien de todos los catalanes que están viviendo en Cataluña es decir los independentistas y los no independentistas porque ya sabemos que el gobierno de la Generalitat solo sabe gobernar para un tipo de catalán que es al catalán independentistas el resto es como si no existiera entonces ¿tenemos suficientes valores en común para poder juntar una candidatura? Ciudadanos se presentaría o no se presentaría esa investidura pero que el gobierno de la Generalitat iba a ser independentistas eso lo sabemos todos los que estamos sentados en esta mesa entonces busquemos ahora en vez de corregir errores del pasado porque Almudena haces una lectura de la encuesta achacada a la investidura hay muchos más factores Ciudadanos tuvo un mal resultado electoral en unas elecciones generales ¿y qué crees? que eso no le afecta a la ilusión del electorado en Cataluña no le afecta a la ilusión del electorado en Cataluña o sea hay múltiples factores ¿y por qué no haces el análisis de que el batacazo de Ciudadanos es consecuencia de haber abandonado a la gente en Cataluña y no presentarse a la investidura? yo creo que el intentar pelear contra los independentistas desde el Congreso de los Diputados tampoco significa abandonar a los catalanes yo entiendo que tenían que tener reforzar pesos pesados en Madrid y una decisión de la propia ejecutiva de traer a Inés arrimadas a la capital pero de ahí a decir que han abandonado a los catalanes ¿qué pasa? que el resto de diputados de Ciudadanos no trabajan o sea quiero decir cada partido es libre de hacer su estrategia con aciertos y errores pero ahora mismo pensando en el futuro ¿o somos capaces de unirnos? lo han hecho fenomenal y por eso se van a pegar al 8 de octubre que mencionaba antes Ana si somos capaces de recuperar esa ilusión porque yo estuve en la manifestación estuve además en la cabecera a muy pocos metros de ese discurso de socialistas como Josep Burrell pero que luego cambiaron de discurso cuando le dieron un sillón de ministro entonces yo sinceramente no entiendo cómo ese tipo de política ha sido exactamente igual pues espero que nos ayude desde Europa desde la posición que tiene actualmente a plantar cara al independentismo porque creo que aquí tenemos más puntos en común que puntos discordantes mira Josep Burrell será todo lo que quieras pero que ha combatido el independentismo lo ha combatido o sea me parece increíble que puedas decir esto y en el congreso ha tenido rifirrafes con los diferentes grupos independentistas yo creo que lamentablemente la situación ahora mismo es de desilusión de mucha gente que hace unos años hizo una gran apuesta para frenar el proyecto independentista en Cataluña eso es el análisis ¿qué vamos a hacer para el futuro? hace tres años hubo un rayo de luz que sacó a los catalanes no independentistas a las calles con sus banderas españolas y luego la verdad es que se sintieron muy abandonados por el resto de España seguramente llegamos al final don Cristiano Brown gracias por habernos acompañado un placer gracias Almudena Negro por haber estado con nosotros muchas gracias Ana Ruiz gracias a todos ustedes también por estar con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!